Es que mi vida es la vida que soñé Me he buscado por las págenes del ayer No, 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 no me he buscado Para mí, que me ha estado, que me ha dado para ser una sola persona Que me ha estado, que me ha dado para ser una sola persona Que me ha dado para ser una sola persona Que me ha dado para ser una sola persona Que me ha estado, que me ha dado para ser una sola persona Que me ha estado, que me ha dado para ser una sola persona Que me ha dado para ser una sola persona Que me ha dado para ser una sola persona Que me ha dado para ser una sola persona Que me ha dado para ser una sola persona Que me ha dado para ser una sola persona ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!